Después de la fiesta de Pinky, todos se fueron a dormir, pero Alex y Axel le dieron las felicidades a Pinky por esa gran fiesta. Y bien chicos, ¿qué les pareció la fiesta? Bueno, debo decir que no me he movido tanto desde tu última fiesta, y debo decir que este fue una de las mejores. Sí, debo admitir que fue una fiesta genial, deberías repetirla pronto. Bueno Pinky, buenas noches. Buenas noches chicos. Qué buena idea, hay que repetir esa fiesta pronto. Pero al día siguiente, cometimos el error de nuestra vida. Ah, hola Pinky. Ya es pronto. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Dijiste que deberíamos hacer otra fiesta pronto, y ya es pronto. Pero, tiene que ser esta tarde, esta mismisma tarde. Sí, ¿no es genial? Ahora no Pinky, estoy investigando algo para la escuela, no tengo tiempo para tus fiestas. Pe, pe, pero... Lo siento, no puedo. Está bien, lo siento. Los estudios son primero. ¿Por qué habrá sido tan grosera conmigo? No tenía que hablarme así. Solo espero que los demás sí puedan venir a mi fiesta. Dos minutos después. Ahora no Pinky, estoy muy ocupado como para ir a una de tus fiestas. Lo siento Pinky, ahora no puedo, estoy entrenando con Gohan, pero quizás más tarde sí. Me encantaría ir, pero no puedo, lo siento. No tengo tiempo para una de tus tantas fiestas, tengo que cuidar la casa de un amigo. No sé qué les pasa a mis amigos, supongo que tenían planes para esta tarde, pero no tenían que ser tan groseros conmigo. Creo que ya no les gustan mis fiestas, pero no me desanimaré, tendrá que ser una fiesta para una. Esto es lo peor que podría haberme pasado. Porque mis amigos se comportaron de esa manera. Esto no debería ser así. Ahora no Pinky, estoy investigando algo para la escuela, no tengo tiempo para tus fiestas. Ahora no Pinky, estoy muy ocupado como para ir a una de tus fiestas. Lo siento Pinky, ahora no puedo, estoy entrenando con Gohan, pero quizás más tarde sí. Me encantaría ir, pero no puedo, lo siento. No tengo tiempo para una de tus tantas fiestas, tengo que cuidar la casa de un amigo. Pero no hay por qué entristecerse, la fiesta debe continuar. Esta es una gran fiesta. Pues gracias Rocky. Yo también la estoy pasando de maravilla. Me alegra mucho señor Pelusa. ¿Están seguros? ¿Creen que deba serlo? Si me lo dicen así, suena divertido. Oye, qué interesante look, ¿a qué se debe? Oh, nada en especial. Oye Pinky, sentimos lo de ayer, pero es que estábamos cansados de tantas fiestas, tú me entiendes. No hay problema por eso, yo lo entiendo. En, está bien, nos vemos. Axel, ¿puedo hablar contigo un momento? Sí, ¿qué pasa? Sé que estás ocupado, pero ¿vendrías a mi casa un momento? Claro, ¿pero qué hay de los demás? ¿No los llamarás también? Por ellos no te preocupes, vamos. Un día después. Oigan chicos, ¿no saben nada sobre Axel? Es que desde ayer que no regresa a casa. No lo hemos visto, pero te ayudaremos a buscarlo. Más tarde ese mismo día. ¿Tienen alguna fiesta de Axel? No, aún nada. No, no encontré nada. Nada. Hola a todos. Oye Pinky, ¿viste a Axel? No, no lo veo desde ayer. Le pedí que viniera a mi casa, pero jamás llegó. Oye Rainbow, ¿tienes un minuto? Sí, ¿qué pasa? Sé que no es el mejor momento, pero ¿podrías acompañarme? ¿Pero y Axel? Ja 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 ja, es una broma que armamos juntos, y él me dijo que sería divertido que tú también participaras, pero no se lo digas a los demás. Está bien, ¿qué vamos a hacer? Te lo diré por el camino, vamos. Más tarde. Primero desaparece Axel, y luego Rainbow Dash, ¿qué estará pasando? No lo sé, hay que seguir buscándolos. Más tarde. Oye Goku, ¿encontraste algo? Goku, ¿dónde estás? Gohan tampoco está. Tampoco está Fluttershy. Ginky, ¿por qué estás llorando? Es que todos nuestros amigos han desaparecido, y tengo miedo de ser la siguiente. Créeme que estoy tan asustado como tú, pero llegaremos al fondo de esto. Tienes razón, y ¿sabes qué? Te invito a tomar el té, será como una pequeña fiesta, para no molestar a la gente que está preocupada ayudando a buscar a nuestros amigos, y así también nos levantamos un poco el ánimo. ¿Qué dices? Bueno, esa es una buena idea, he estado estresado buscando todo el día a mis amigos, así que vamos. Y bien, ¿quieres algo de beber? Un ponche no estaría mal. Está bien, ahora regreso. Qué raro, Pinky ha estado completamente tranquila, a pesar de que nuestros amigos están desaparecidos. Bueno, no la curvo. Ya llegué, aquí está tu ponche. Gracias, Pinky. ¿Pero qué? Pinky, ¿qué le pusiste a esto? Pinky, creo que ese ponche no me cayó bien. Oh, no te cayó mal, solo fue un poco fuerte para ti, porque Axel tuve que darle de beber varias veces para que se desmayara. Espera, ¿dónde estoy? ¿Qué sabes sobre Axel? Oh, eso es fácil, él está aquí con nosotros, todos lo están. ¿De qué hablas? Mira hacia allá. ¿Pero qué? ¿Qué carajo le hiciste? Aún no le he hecho nada, pero tengo preparado algo para él cuando despierte. ¿Y dónde están los demás? Allá. Aún están dormidos, pero me aseguraré de seguir con ellos cuando despierten. Pero primero, empezaré contigo, Alex. No. No te lo perdonaré. ¿Pero qué? ¿No lograste? ¿Hasta lo hiciste más rápido? Yo. Ya sé cómo hacer que vuelvas a la normalidad, tengo que hacer que recuerdes todos los momentos que pasamos juntos con nuestros amigos. No te atrevas a hacerlo. Aquí tengo un jarrón. Aquí tengo un jarrón. Aquí tengo un jarrón. ¿Qué crees que hay adentro? Aquí tengo un jarrón. Aquí tengo un jarrón. Aquí tengo un jarrón. ¿Qué crees que hay adentro? Ya me conté. No puedo escuchar la rosa de Guadalupe con tu estúpida risa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué regresé a casa? ¿Pero qué? Pinky... Pinky volvió a la normalidad, mejor la llevo a su habitación. Cuando Pinky despertó. Ah, hola Pinky. Ya es pronto. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Dijiste que deberíamos hacer otra fiesta pronto, y ya es pronto. Pero, ¿tiene que ser esta tarde, esta misma tarde? Sí, ¿no es genial? Sí, es genial, pero cuando termine de hacer mi tarea iré. Genial, le avisaré a los demás. Pinky se olvidó de todo lo que pasó, genial. Después de que Pinky le avisara a Alex de la fiesta que haría, le avisó a todos los demás, y así, tuvieron una fiesta inolvidable que quedará en los recuerdos de nuestros amigos, y gracias a Alex, Pinkamena ha sido derrotada y todo volvió a la normalidad. ¡Gracias!